Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Neguita linda te invito a bailar Dibuga lo que sí te va a gustar Neguita linda te invito a bailar Dibuga lo que sí te va a gustar Espacio Sonar Dibuga lo que sí te va a gustar Tiene mucho ritmo en su boca Y bailarás como quieras Neguita linda te invito a bailar Dibuga lo que sí te va a gustar Neguita linda te invito a bailar Espacio Sonar Dibuga lo que sí te va a gustar Dibuga lo que sí te va a gustar Júgalo, júgalo, qué bueno está Júgalo, júgalo, para bailar Espacio Sonar Júgalo, júgalo, para cantar Júgalo, júgalo, para gozar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Júgalo, júgalo, me voy a cantar Júgalo, júgalo, para bailar Júgalo, júgalo, para cantar Júgalo, júgalo, a ti para mí Espacio Sonoro Espacio Sonoro